¡Aplausos! Primer fecha, partido bastante complicado, porque siempre se complican los partidos y con un bronque tiene un equipo bastante reforzado comparado con el torneo pasado. Lo costó bastante, por suerte se dieron las cosas y pudimos ganar el primer partido. Ustedes también se reforzaron, sumaron a Clara, por ahí algo que les faltaba, pelea bajo el aro, y me imagino que ahora esos dos puntos que por ahí les faltó contra Mitre en el torneo pasado, ahora quieren superarlos. Esa es la idea, esa es la idea, sumamos un poco de gente grande. Con Esteban, con Esteban ahí peleamos la falta, lo que le hacía falta, gente un poquito más grande ahí abajo, que era nuestro punto débil. Y bueno, ya vamos a ver, primer partido recién nos estamos puliendo porque nos estamos conociendo, hay muchos jugadores que recién se están incorporando al equipo, así que si Dios quiere, la meta es llegar a la final.